Hola como están y bienvenidos nuevamente a mi canal. Haremos ahora una pequeña pero poderosa fuente de voltaje de 5 volts que nos puede entregar hasta una corriente eléctrica de 2 amperes. Aquí tenemos el circuito ya funcionando. En la descripción del video les dejaré el diagrama para que lo puedan descargar y que realicen también su propia fuente. Vemos aquí un transistor de mediana potencia que a continuación les explicaré, que es el que nos va a ayudar a entregar la corriente que se necesita para la carga, o sea el circuito. Vamos primero a hacer la medición de voltaje. Vamos a usar el multímetro en la escala de volts corriente directa y lo conectamos a sus respectivos polos, positivo con positivo y negativo con negativo. Como podemos ver nos da un voltaje fijo de 5.031 volts, bastante bien regulado. Ahora vamos a medir la corriente. Ponemos el multímetro en la escala de amperes, DC, cambiamos la punta para medir amperes. Esta resistencia que ven aquí es una resistencia de valor comercial 2.2 ohm, 5 watts. Si coloca una punta en el polo negativo de la fuente y en la otra en la resistencia para poder medir la corriente, nos da 1.9 amperes, que es algo bastante decente para esta pequeña fuente. A continuación veremos cómo podemos realizarla. Antes de poder analizar y crear el circuito en protoboard, es necesario analizar el circuito detalladamente. Vemos aquí el circuito hecho. Está la entrada de 127 volts, que es la toma de corriente casera. Un transformador reductor de 12 volts, en nuestro caso, a 2 amperes. El puente de diodos debe ser de mayor amperaje, en este caso 4 amperes. Vemos que la parte positiva va conectado a un capacitor electrolítico de filtro, como se llama, para el factor RISO, de 2200 microfaradios, a un voltaje mayor a la salida del transformador, que podría ser desde 16 volts en adelante por seguridad. Vemos aquí la entrada del regulador, el regulador 7805, pin 123, como se muestra a continuación, entrada, GND y salida. Un capacitor que se recomienda en la hoja de datos, de entrada y otra vez salida, punto 1 microfaradios y 1 microfaradios. Este último es electrolítico, el negativo va conectado a tierra, así como el capacitor de filtro. Este puede ser un capacitor cerámico que no tiene polaridad. La salida, que es el pin 3 del regulador, va a la base del transistor de mediana potencia, que puede ser un TIP41, por ejemplo. El colector va a la entrada del regulador y el emisor es la salida de voltaje. En el pin 2 vamos a analizar este pequeño diodo que está acá, es un diodo 1N4004 de silicio. Aquí podemos ver cómo son los diodos físicamente y su símbolo. Este diodo es muy importante colocarlo, ya que si no se coloca este diodo y se conecta directamente a la corriente, no va a dar un voltaje de 5 volts debido a la caída de potencial en la unión base-emisor del transistor. Es necesario colocar el diodo para que se regule y nos pueda dar 5 volts exactamente. Este transistor es un capacitor electrolítico de 100 microfaradios. Y un LED. Este LED solamente nos indica que la fuente está trabajando, que está regulando y está trabajando correctamente. Este LED es su símbolo de acá. Bueno, aquí ya está más físicamente. Cuando son nuevos los LEDs, la pata más corta es el negativo. Si ya le cortaron las patitas al LED, fíjense, de la parte plana del LED, en su circunferencia hay una parte que es más plana. Ahí es esa parte donde está lo plano, es el negativo. O si se miran detalladamente, el LED hay una especie de yunque donde va esa patita, una especie como de triángulo. Ahí es el negativo, en caso de que no lo localicen. Aquí vemos el pinout del tip 41. Y bueno, aquí está la salida ya. A continuación, armaremos el circuito en Protoward para hacer sus pruebas correspondientes. Aquí tenemos nuestro circuito de la fuente de poder de 5 volts hasta 2 amperes, conectado en una Protoward y armado ya. Vamos a mostrar los componentes. Vamos a ocupar un puente de diodos. Este puente de diodos es muy recomendable, de hecho es necesario que compren un puente de diodos que sea de un amperaje mucho mayor al que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, si es de 1.5 a 2 amperes mínimo, compren un puente de diodos o usen de 4 amperes en adelante. Vemos aquí que los pines centrales van conectados al transformador reductor, que es un transformador de 12 volts, en nuestro caso para 5 volts del regulador. Y ya vienen separados los pines. El de la izquierda es el positivo, que va conectado al positivo de este capacitor de filtro y el negativo que va al común, que es la Tierra. Es muy importante también notar que los capacitores electrolíticos usualmente tienen una banda o una línea que indica su polaridad, ya que si se conectan al revés o se conectan incorrectamente, pueden llegar a explotar inclusive. El negativo siempre va con el negativo, como está aquí, y del positivo del puente de diodos, ya que está conectado al capacitor de filtro, este positivo va a la entrada del regulador, que es el pin 1. Si lo miran de frente, bueno, el pin 1 de izquierda a derecha es la entrada de nuestro regulador, en este caso de 5 volts. Como dato pueden ustedes usar un regulador de 8 volts o de 12 volts, ya que tienen el mismo pinout o, bueno, los mismos pines, que serían entrada, tierra y salida. Vemos aquí dos capacitores. Estos capacitores se recomiendan colocar para la estabilización de la regulación, como lo indica la hoja de datos del propio regulador. El capacitor puede modificarlo, de hecho pueden usar dos cerámicos, o un cerámico y un electrolítico. En este caso tenemos un capacitor que está marcado como 102, que son un 1, un 0 y el número 2 indica dos ceros, que son tres ceros de 0.1, 3, un nanofaradio. Y este de acá, bueno, puede ser un microfaradio. Recordemos que, como les comentaba, los capacitores electrolíticos tienen una polaridad y es necesario respetarla negativo con negativo y, bueno, el positivo aquí está en el pin 3. Vemos un pequeño diodo aquí. Este diodo es muy importante colocarlo debido a que compensa la unión base-emisor del transistor de mediana potencia y no se descompensa nuestra salida de 5 volts. Entonces, debemos recordar que en la unión base-emisor de un transistor hay un voltaje de 0.7 volts y, bueno, este diodo, en polarización directa, que es la bandita negativa con el negativo y el positivo del diodo, a la parte de GND, el pin central del regulador, para compensar esta unión y nos salga un voltaje de 5 volts, ya que si omitimos el uso de este diodo, nos va a dar un voltaje un poco más bajo de 5 volts, como de 4.3 a 4.5 volts. Entonces, este diodo es muy importante colocarlo. Ahora, en la salida del regulador, que es el pin 3, va conectado a la entrada de nuestro transistor, en este caso es un transistor MJE. MJE 12.007. Es un transistor un poco raro, pero bueno, es el que tenemos a la mano. Bueno, pueden ustedes usar un transistor TIP41, por ejemplo, solamente verificando el pinout, en este caso el MJE, el pinout, mirándolo de izquierda a derecha y de frente, sería base, colector, emisor. Base para el pin 1, colector para el pin 2 y emisor para el pin 3. En nuestro caso, conectamos la salida positiva del regulador a la base del transistor. Ahora, el pin 2, que es el colector, lo conectamos a la entrada, o sea, al positivo. Como vemos aquí hay un cable. Este cable va al pin 1, que es el mismo que es el positivo del puente. Y va conectado a este transistor. La salida es por medio del emisor, que sería el pin 3. En el emisor, conecta directamente a un positivo y bueno, de la tierra se obtiene solamente sacando un cable de tierra, conectándolo aquí. Este capacitor que ven aquí es un capacitor igual de filtrado. Vemos aquí su línea de polaridad, negativo con negativo y bueno, el positivo. Ahora, vamos a analizar este LED. Este LED solamente indica el estado de funcionamiento de la fuente, realmente es de un indicador. Se tiene que conectar en paralelo, o sea, de la salida positiva. Conectan el positivo del LED y el negativo a una resistencia. Siempre debiera una resistencia de mínimo 100 ohms para poder limitar la corriente y que no se nos queme el LED. Vamos a conectar la fuente. Ok, ahí tenemos la fuente ya. Y ahora vamos a hacer la medición. Aquí tenemos ya el multímetro, debemos ponerlo en la escala de volts de corriente directa. Y procedemos a hacer la medición. Positivo con positivo y negativo con negativo. Vemos aquí un voltaje de 5.025 volts. 5.025 volts. Y bueno, como ya hicieron pruebas, también esta fuente es recomendable también colocarla con el diseño de pistas correcto. Y el transistor, como va a conectarse una carga desde 500 miliamperes hasta 2 amperes, es necesario colocar un disipador. Un disipador, un radiador de calor, debido a que este es el que maneja la corriente y se llega a calentar bastante. Entonces, para evitar daños en el componente, es necesario colocar este disipador. ¡Gracias!